Hace unos días que realmente me siento muy solo y obviamente es un momento bastante particular donde creo que todos nos sentimos, pero supongo que tengo que agradecer al algoritmo de youtube que me tiró unos videos de Nathanael Drew que es un youtuber que la verdad me gusta mucho porque toca temas bastante personales y es algo que más o menos quiero ir llevando al canal a esto pero en español porque lo hace todo en inglés y justo estaba hablando sobre el último tiempo como muchos nos sentimos solos o solitarios o mal obviamente porque sentiste así te hace sentir mal y la primera recomendación digamos que estaban tratando en los videos es justamente sobre la nostalgia la nostalgia es decir tener buenos recuerdos y tenerlos presentes y me di cuenta que todos mis recuerdos todos mis... no tengo fotos, me di cuenta que no tengo fotos, que tengo solamente estos dos discos de un tela cada uno con fotos y algunos videos y nada más, no tengo fotos mano a mano como tenía por ejemplo mi viejo, mi viejo me acuerdo que juntaba videos y hacía films caseros que no sé dónde fueron para esos cassettes cuando decidió separarse de mi madre y había un montón de fotos y hay álbumes de fotos que no sé dónde quedaron y digo no tengo nada a qué aferrarme para justamente cuando me sienta solo recordar que hubo momentos buenos está bien está bueno ver fotos en en el disco pero creo que cometí un grave error y no tuve fotos palpables, fotos impresas y es algo que voy a arreglar ya lo primero que voy a hacer es comprar una cámara para a partir de ahora los buenos momentos tenerlos grabados con una foto que sea palpable, que pueda tocar, que pueda ver, que no necesite estar frente a una pantalla para poder verla y lo mejor para eso va a ser una FUSHY FILM, una cámara instantánea que ya me va a poner a averiguar esta es el ideal esta cámara, uno va a decir no los cartuchos son muy caros pero justamente la instantaneidad que muchas veces te da una foto con el teléfono es la que te hace perder o no valorar tanto el momento por ahí al simplemente tener una foto cara que vos tengas que sacar está bueno poder decir bueno sí valió 100 mangos esta foto pero por tirar un número para mí creo que los buenos momentos no deberían tener precio ¿no? pero es volver a algo que vengo publicando hace bastante en mi Instagram que es una frase de una canción que me gusta mucho que es una canción sobre la fotografía, una banda que me gusta mucho y la frase es me acuerdo cuando una foto valía más que mil palabras porque es una frase muy común de acuerdo cuando yo era chico decir que una foto vale más que mil palabras y hoy bueno lo que dice es decir diciendo la canción es hoy por día pasan miles de fotos adelante mío en la pantalla del teléfono o sea refiriéndose a Instagram y es verdad uno dice que lindos momentos y todo y no por ahí no los valora tanto y está bueno valorar el momento obviamente que está bueno es algo súper obvio pero a lo que me refiero que cuando uno se siente solo muchas veces es porque se está olvidando que en realidad tiene un montón de amigos que por ahí simplemente no sé yo hace dos días que ahora estoy sin teléfono entonces no sé es como que yo me habrá escrito alguien por WhatsApp tengo una ansiedad de ver si alguien me escribió por WhatsApp y si a alguien le importo entre comillas cuando simplemente no es que no le importes a nadie que no te escriba por un par de días porque vos tampoco por ahí lo haces con el otro creo que ahí está la base de la amistad tengo muchos amigos de muchos años donde yo no por ahí no los escribo y no nos escribimos y nos vemos cada tres años y cuando nos vemos es como si nos hubiéramos visto la última vez y crecimos juntos y puedo nombrar varios así y no es que no les importe es que simplemente uno desarrolla su vida y en este momento tan particular donde tenemos todo esto del coronavirus y que tanto quilombo que uno está encerrado por ahí ese sentimiento de soledad de estar mal salga a luz como más fuerte justamente por la situación que estamos donde estamos encerrados y estamos todos igual entonces está bueno valorar los momentos creo que primero lo que voy a hacer es esto compro una cámara urgente y segundo agarrar esos dos discos y dedicarles un par de horas a seleccionar fotos que me gusten de diferentes momentos de diferentes años lo tengo catalogado por lo menos en años y si bueno agarrar esta navidad agarrar este viaje y hacer irme a foto eduardo se llama acá la casa de fotografía más grande de la ciudad y imprimirlas y tenerlas palpables y una vez por semana proponerme mirarlas y recordar esos momentos y recordar que era feliz y recordar con quien estaba y recordar quien era parte de mi vida en ese momento y quien ya no lo es o que gente nueva también fue entrando y empezar a volar los momentos porque estar solo muchas veces no significa se me acaba de ocurrir algo o sea como que la soledad muchas veces no significa estar solo no sé si tiene algún sentido a lo que voy es que por ahí uno está solo físicamente como ahora este momento que la casa está totalmente silenciosa pero no significa que yo tenga de sentirme solo significa simplemente que es un momento es un momento como todos todos lo pasamos y está bueno recordar esos esos momentos anteriores creo que es una de las cosas que hace que me guste tanto la fotografía es como captar el momento que quede y guardarlo como la semana pasada cuando fui a playa larga hice unas fotos increíbles para mí o sea a mí me gustaron mucho y lo voy a recordar cada vez que lo vea voy a decir a qué buen atardecer en playa larga un lugar que queda súper cerca de usuario que nunca había ido a ver un atardecer a pesar de que viví muchos años acá cosas tan simples que uno no hace una frase que es genial y dice que todos los problemas del hombre se basan en su inhabilidad imposibilidad de sentarse quieto en un cuarto a pensar y uno dice bueno eso es un problema normal actual y no es esa frase del año 1500 así que es un problema que tenemos hace bastante esto de la ansiedad y que no poder estar tranquilos y pensar tranquilos ah pero que zarpado diga que está haciendo hermoso voy a tener que hacer algo chicos y chicas bueno ya estamos en el día siguiente en realidad porque hoy acomodo el blog el tema es que hace unos días me quedé sin compu un día no pude me atrasé con el blog si ahora ayer subí un vídeo doble digamos y hoy también es un vídeo doble pero bueno hoy lo que estoy haciendo hoy lo van a dar mañana estuve escuchando al mes o sea lo que estuve hablando ayer y me parece súper interesante creo que tendría como que tomar un tema por semana y analizarlo bien hacer mucho texto antes que simplemente sentarme en la cámara y hablar pero me gustó lo de ayer me pareció bastante coherente pero creo que voy a hacer eso directamente empezar a escribir en un cuaderno que tengo por ahí de ideas y empezar a escribir escribir sobre un tema de la semana no como me sienta o como pueda llegar a sentirme o como puedo no sé algo que por eso supere y que pueda ayudar a otros porque la verdad recibo muchos mensajes parece re fantasma no lo que digo pero fuera de joder recibo muchos mensajes de que le ayudan esas cosas y para eso estoy así que buenísimo puedo atallar si mi teléfono un iphone x me llegó a quiero usarlo lo menos posible no sé cómo voy a hacer realmente estos dos días de no tener whatsapp estos tres días tres o cuatro días la verdad que me tuvieron ansioso horrible lo habrán visto y no me gusta nada eso no me gusta no me parece que sea sano así que voy a buscar la forma ahora lo que hice directamente solamente instale whatsapp e instagram que son las que uso instagram para comunicarme con ustedes ya lo saben y whatsapp obviamente con la familia de amigos pero descansar lo más posible se estrenó todo el día de vuelta por lo menos va a ser un principio tener pocas apps y vamos a ir probando y formando y buscar la forma de desintoxicarnos no se estaba pensando por ahí una alarma de cada una hora y empezar a extenderla es algo que hicieron varios y revisar nada más cada una hora o sea no tocarlo antes y después ir extendiendo de una a dos horas y así hasta que no lo usas más nada hasta que simplemente le uses cuando realmente lo necesitas o sea cuando recibís un mensaje importante que es difícil filtrar porque muchas veces te escribe un amigo simplemente no está mal igual que te escriba un amigo pero por ello te escribe alguien que no te interesa realmente y es como una pérdida de tiempo pero bueno es cuestión de ir acomodándose bueno para un segundo la música estoy prácticamente llorando la verdad que ponerme de fotos viejas pero de felicidad realmente es mucha felicidad me puse a ver fotos viejas en el disco como dije que iba a ser y del 2013 para acá y la verdad cantidad de momentos y la gente es muy loco escribirlas en este momento estoy queriendo mucho mandándole las fotos y dicen miren esto y ahora estoy jugando nuevo al fútbol y están mis compañeros y el 2010 que nos conocemos y estimando las fotos viejas y realmente me siento mucho mejor o sea no tampoco me estaba sintiendo tan mal es así la última semana sí pero ayer ya como que me empecé a levantar un poco con esto de estar pensando qué es porque me sentía realmente solo porque estaba tan solitario o lo que sea que sentía y ver estas fotos me ayudaron un montón a descubrir que primero no estoy solo que tengo un montón de amigos y familia y todo y segundo que son momentos entonces uno tiene que ahora estoy seleccionando las fotos para imprimir que están de oferta mil pesos 30 fotos así que encima tipo así tipo polaroid y ya la polaroid ya conseguí una una de la que quería la negra que les mostré ayer que fue que sonó eso y ya bueno estoy esperando que la persona me responda para ir a buscarla y ya tener una cámara como instantánea para capturar esos momentos pero bueno empresas también fotos con este estilo retro ya de fotos viejas y tenerlas a mano y poder decir cuando me sienta mal mirar esos momentos y está bueno creo que se dice nostalgia estuve viendo un vídeo sobre justamente eso y hablaba la persona sobre eso sobre ver fotos viejas y música justo ahora estoy escuchando esto estoy escuchando youtube del 2001 está junio del 2001 que es cuando yo los conocía youtube y bueno empecé a ver estos en vivo y qué sé yo y nada realmente se siente bien está bueno es como que es para hacer cada cierto tiempo porque si haces todo el tiempo vivir el pasado y no está bueno vivir el pasado pero está bueno recordar esos momentos de felicidad y realmente te transportan el momento estoy viendo y les juro ahora fui a buscar la cámara entonces estuve como se me caen las lágrimas porque realmente no sé momentos en mar del plata momentos de viaje momentos haciendo snowboard después le voy a mostrar cuando tenga las fotos impresas en un rato que viera a imprimirlas las vetrías de la cámara hacer una foto y todo lo para para hacer un posteo en instagram y mostrar a ustedes pero realmente lo recomiendo cuando te sientas en esas fotos es genial y tenerlo a mano creo va a ser muy muy bueno y muy sano así que por ahora recomendado y recomendado también que que hagan esto que ponganse a ver fotos viejas yo ahora estoy seleccionado para imprimir pero realmente una emoción o sea es un montón de cosas un montón de momentos un montón de cosas ojalá tuviera más porque tengo el 2013 para adelante y nada más nada más tengo me falta para atrás tengo que ver la forma a ver si puedo conseguir algo si puedo encontrar algo no sé en google fotos o algo en el drive o algún lado donde tenga más pero realmente está está bueno ese sentimiento obviamente como les digo sin excederse sin pasar a la tristeza de momentos que ya se fueron o gente que ya pasó pero está muy bueno bueno finalmente llamando imprimir 60 fotos y va a ser 30 pero la verdad y solamente en 2013 2015 ahora comenzar un poco pero creo que está bueno o sea son dos fotos muy con gente diferente o en situaciones muy diferentes muy lindas así que me voy a ir ahora a buscarlas y no sé estoy escribiendo una que tiene una fushifilm que quiero pero bueno estoy viendo a ver si se puede pasar a buscar ahora o no así que nada eso va a ser mi día la verdad está muy feo pero en ushuaia si no salís los días cualquier día o sea si estás esperando un día lindo en ushuaia termina saliendo no sé también es encerrado 300 días de los 365 porque la verdad que la mayoría de los días son feos en ushuaia es un gran problema que tenemos acá y por eso me cuesta bastante vivir acá es como que siempre me termino yendo una buena jani de antares no sé si puedo poner alcohol en el vídeo pero bueno calculo que nadie me va a buchonear nada ya tengo finalmente o sea esto este vídeo es el día siguiente a lo anterior que había grabado y ya pudiera buscar las fotos porque si no pude ir ayer y yo fui la foto no estaban y la cámara se me queda muy atrás mano así que hoy ya tengo la camarita la insta mini 8 no voy a hacer un review ni nada o sea por ahora creo que más adelante voy a hacer porque me pidieron varios pero bueno esta es la camarita obviamente nada acá atrás abrís y vas metiendo los cartuchos recién saqué una foto que es ésta no se ver muy bien pero bueno yo pasa que me la saqué medio fue una selfie había mucha luz y quedó como media cosa pero igual me gusta me gusta no me parece que quede mal o sea lo que uno busca es es justamente el recuerdo al ver eso y la verdad que tener estas fotos también estas son 60 fotos que imprimir del 2013 al 2015 o sea todavía me falta 2016 2017 2018 y 2019 20 faltan 5 años que raro 2016 a 2020 claro está bien y 5 años me faltan imprimir unas cuantas fotos pero bueno estas las fotos realmente son increíbles no sé acá tengo una con mi hermano por ejemplo que me sacó mi otro hermano está muy linda acá estoy con una amiga de la infancia acá estoy con mi mejor amigo y la mujer en el agua no sé como que son un montón de recuerdos acá estoy en mi cumpleaños del 2014 creo que con mis sobrinos con mi hermano cuando estuvimos de viaje en moto son un montón de cosas que te transportan esto no sé lo muestro más prometo que es la última hasta estoy con mi prima cuando nos fuimos de viaje por la patagonia lo hicimos dos veces en 2013 2014 un montón de momentos y la verdad que está re bueno recordarlos porque cuando lo ves en pantalla es diferente puso un posteo en instagram donde hablé de esto pero se siente diferente cuando vuelve la foto como que te transporta eso es otra sensación veo esta foto y uno dice no sé si la verdad qué lindo en instagram en una pantalla acá es como que te transporta estamos pasando por un puente que hay en rosario que habíamos vuelto creo de hacer un viaje no es ahí no habíamos ido de joda me parece y andando en moto siempre andábamos en moto la verdad que la pasamos muy bien y es increíble esto esto es en una costa de un pueblito creo que no sé si río gallegos o uno que está cerca de río gallegos pero también me transporta me acuerdo lo que lo alrededor es genial eso es genial mira que esté con mi sobrina son la hija de mi primo en realidad mi primo hermano y acá nos habíamos ido a un parque que queda entre mar del plata y no sé qué o sea esto lo puedo hacer con las 60 fotos se entiende puedo transportarme el lugar y a las personas que hay alrededor acá me acuerdo perfectamente el cumpleaños y miren la cara como me transforma porque son recuerdos felices y está bueno está muy bueno obviamente no está bueno todos los días porque creo que también es como que te puede llegar a generar un efecto contrario de decir tantos recuerdos y por ahí ahora estar pasando la mal ya sea por la cuarentena o por el laburo o por lo que sea quizás determinó cuando en contra porque tantos recuerdos uno termina queriendo vivir del pasado y queriendo decir hay porque no pudo leja es activa esa época oa esas personas a personas que por ella no están más o físicamente o por ahí perdiste el contracto o te peleaste por ahí está bueno para verle y decir la verdad que es flojo andar peleado con esta persona y no te puede generar un montón de cosas entonces creo que eso es está muy bueno está bueno este experimento de las fotos y lo que me tiró a hacer un experimento ahora que voy a hacer no es un experimento algo que voy a empezar a hacer por semana es buscar una palabra y analizarla durante toda una semana leyendo cosas relacionadas por ejemplo ahora la palabra que habíamos hablado antes que había sido la de los recuerdos la de nostalgia no la de soledad pues creo que la primera va a ser soledad o estar solo no y quiero analizarla bien la palabra y entenderla bien y también jugar un poco con qué representa para mí así con un montón de palabras no solamente negativas sino positivas que es el éxito para mí yo creo que lo analice en un podcast pero por ahí no lo hice muy muy profundamente o viendo no sé punto de vista de otras personas entonces por ahí creo que está bueno me parece algo interesante todas las semanas tomar una palabra no sé por ejemplo muerte decir bueno a ver quién falleció yo tengo la suerte no sé suerte yo soy una persona muy sentimental así como me ven y la única pérdida que tuve cercana fueron mis abuelos o sea mi abuelo en realidad porque mi otro abuelo yo mi abuelo de mi vieja no lo conocí murió el mismo año no el día que yo no él nacía el mismo año el mismo día que yo cumpliríamos el mismo año pero murió el día el año anterior y no lo conocí el abuelo de mi papá sí yo recuerdo que era muy chico y lloré muchísimo cuando murió mi abuelo y después mi abuela y después no tuve pérdidas no tuve pérdidas ni de amigos ni de familiares es muy loco y ya tengo 28 años y tengo que empezar a prepararme de que es la gente se empieza a ir y y nada entonces está bueno analizar la palabra y ya irme preparando así con un montón de cosas como le digo también cosas buenas positivas felicidad analizar palabras así que bueno eso es lo que se va a venir en el canal por ahí y tomarme o sea una semana para analizar una palabra escribirlo todo en un cuaderno y después hacer un vídeo al respecto y hacer algo un poco más cinemático no hemos tomado más imágenes y cosas creo que va a estar bueno eso los blogs no van a terminar son simplemente hay días que nada fueron complicados los últimos días ustedes saben que vengo bajo ni qué sé yo pero bueno además la ciudad a veces no te acompañan ahora está respeto el día y ahora lo van a ver porque voy a terminar el blog mostrándoles cómo está la ciudad pero bueno me fui de caminata voy a subir un vídeo sobre eso sobre un blog de eso también así que hay un montón de contenido para seguir por ahí estoy alejando un poco de las finanzas alejándome un poco pero no porque no lo necesite o no quiera sino simplemente no estuvo apareciendo nada interesante pero ya voy a volver con eso sobre todo porque me estoy por ir de viaje el 11 de diciembre me voy a viaje hasta el 6 de marzo a buenos aires desde marzo ojalá no bueno tampoco ojalá tres meses tampoco me gustaría tanto hasta el 6 de enero se va a estar prácticamente un mes por buenos aires y mar del plata así que eso va a venir mucho contenido quiero aprender a hacer surf quiero hacer deportes quiero seguir disfrutando un poco la vida y salir de este momento y de paso les puedo mostrar lo que es viajar con covil porque con toda esta situación y va a ser muy loco viajar en avión y todo esto así que se viene mucho contenido canal gracias a los que llegaron hasta acá es larguísimo el vídeo este pero pero bueno creo que valió la pena y creo que saqué muchas conclusiones y me gusta eso y voy encontrando un poco lo que gusta de contenido para compartir así que los espero mañana y hasta la próxima no no